Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos atendiendo sus preguntas sobre derecho inmobiliario, lo que es para mí un servicio social para todos ustedes que quieren hacer operaciones inmobiliarias, que estén más informados. Quédate en el episodio del día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo a tu amigo Carlos Rodiles. Aquí me hicieron esta pregunta. Me dice, Carlos, hay una situación. ¿Puedo dar en donación dos departamentos de 2.5 millones por una casa de 5 millones? ¿Qué impuestos nos toca de vendedor y comprador para pagar ahí? ¿O me recomiendas que me asesoren una cuestión fiscal? Bueno, aquí te voy a dar este tip fiscal, pero antes de que pasemos a responder a estas preguntas, no olvides suscribirte al boletín de sabiduriemobiliaria.com. También aquí seguirnos en el YouTube, en las redes sociales para estar en contacto a todos ustedes en comunidad que les interesa saber sobre cómo hacer operaciones inmobiliarias de forma correctamente, no poner en riesgo su patrimonio. Bueno, aquí antes que nada, la donación solamente tiene ese beneficio cuando es de padres a hijos, de hijos a padres, etcétera, para que no pagues un impuesto de ISR o de impuesto de adquisición, el impuesto de dominio que te cobra, de traslación de dominio que te cobran los municipios, ¿verdad? Pero aquí como hay un intercambio de propiedades, si tú lo que tienes es una propiedad de 5 millones y no te van a pagar dinero, sino que te van a pagar con dos propiedades, entonces esto, supongamos aquí, aquí hay un dueño, aquí hay un dueño de la casa que me dice de 5 millones y hay dos departamentos de 2.5. Este es el dueño, pero este en vez de pagarle con dinero, ok, por esta propiedad, dice te voy a pagar con estas propiedades. Si tienen el igual o mayor valor en precio, se llama permuta, permuta. Si tú vas a entregar algo y tiene menor valor, entonces es una compraventas, complementas el pago. Supongamos que estos dos departamentos juntaron un valor de 2 millones y lo están vendiendo en 5 y tiene que pagarle 3 millones, entonces en la escritura va a decir compraventa, se entregan 3 millones y 2 millones en inmuebles y se hace compraventa. Pero aquí como son de igual valor, se llama permuta. ¿Qué vas a pagar? Pues el notario tiene que hacer las escrituras, te va a cobrar el notario, te va a cobrar el registro público para anotarlos y sí se van a generar impuestos de adquisición. Y como no hay una ganancia, no hay una ganancia porque estás haciendo el cambio de patrimonio, pues seguramente vas a poder compensar el tema del ISR y no pagar el, que no se genere un ISR, ¿no? Pero sí, sí te van a cobrar las escrituras, eso sí no te vas a pegar de eso. Bueno, espero haber aclarado este tema. Las permutas son, no son muy comunes, pero ahí están en la ley. Es una forma de adquirir propiedades, ¿no? Listo, chicos, pues nos vemos. Sigo esperando ahí que otras dudas. Háganme saber aquí en este video sus comentarios para seguir al tanto si fui claro con estos videos y otras dudas que tengan sobre bienes raíces para siglos apoyando hasta que ustedes hagan operaciones con mayor seguridad, mayor tranquilidad, porque está dentro de eso, pues, todo el tiempo de trabajo en su patrimonio, ¿no? Bueno, nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias.